Y vamos a comenzar ahora. Yo creo que si falta alguien, pues se irán apuntando a medida que vamos avanzando. Así que yo voy comenzando un poco con la parte de la presentación y luego ya os voy a explicar un poco en qué consiste esto de Infrastructure Planner. Buenos días, mi nombre es López Juanca, soy especialista en virtualización y trabajo aquí en Westcon, Afina. Y pues como siempre, como mayoristas intentamos dar a conocer a nuestro canal un poco los nuevos productos o qué es lo que está ofreciendo de nuevo el fabricante. En este caso, el día de hoy vamos a hablar de una herramienta que se llama VMware Infrastructure Planner y es una herramienta que está proteccionando mucho VMware, ha salido recientemente y el objetivo de esta herramienta es muy parecida quizás a algunas otras que existían como ChefBar, ¿vale? Es una herramienta de tarifación, una herramienta que me permite cuantificar mi estructura física. Pero no solo cuantificarla, sino de una manera muy rápida y sencilla decirme cuáles son los ahorros que tengo en mi infraestructura. Entonces, hoy por hoy, como bien sabéis, las tendencias van hacia el Cloud Computing, etc. Y no tener herramientas de este tipo que me permitan cuantificar mis recursos físicos, pues hace muy difícil de poder ofrecer yo un servicio en el entorno de Cloud, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar un poco. Hablaron de las características de esta herramienta. Hablaré un poco de lo que es el Software Defined as Data Center. Que hoy por hoy VMware lo está llamando como Software Defined Enterprise, ¿vale? Están juntando muchos más productos. Ya no es solamente ofrecer un Data Center como servicio, sino también ofrecer soluciones de End User Computing como servicios, ¿vale? Platform as a Service, un todo as a Service. Y el concepto está cambiando más a Software Defined Enterprise, ¿vale? Más que a Software Defined Data Center. Sin embargo, pues los conceptos están muy, muy ligados y son relativamente acercados, ¿vale? ¿Cercanos? ¿Cuál es la… qué es la Infrastructure Planner? Hablaremos un poco más del producto, a qué se dedica, qué tipo de clientes deberían usarlo, cómo deberíamos o cuándo deberíamos usarlo, las características principales y cómo trabaja, ¿vale? ¿Cómo funciona y qué consiste esta herramienta? Bueno, muchos de vosotros habréis visto, espero, ¿vale? Esta presentación es una de las típicas presentaciones que mostramos en VMware cuando queremos potenciar productos de gestión y monitorización de recursos, como es el del lado de VMware, el VCOPS, ¿vale? O Vizom, dependiendo de la versión que se quiera hablar. ¿Cuál es la ventaja que tienen este tipo de herramientas de monitorización y de forecasting de recursos, etcétera? Pues, VCOPS, en concreto, VMware, lo potenciamos. ¿Y cuál es la ventaja que obtenemos con esta herramienta? Pues, básicamente, vamos siempre del lado de ahorro, amigo. Ahorro. Es la gestión de costes, ¿vale? Reducir nuestros gastos en CAPEX y reducir nuestros gastos en OPEX, en la parte de inversión de capital y en el gasto operativo. Perdón, Marta, si estáis intentando, por favor, intentar silenciar los altavoces o los micros, ¿vale? Perdón, los micros o el teléfono con el almohadilla 6 o dándole al botón de mute, ¿sí? Creo que yo también soy capaz de poder silenciarlos y así va a ser mucho más fácil. Ok, bueno, continuamos. Entonces, ese es nuestro argumento para poder introducir un producto. Siempre hablamos de lo mismo, reducciones en gastos de CAPEX, reducciones en OPEX. Y es una realidad, ¿vale? Esa gráfica, pues, ya es de más conocida. Sin VMware no tenemos ningún tipo de beneficio. Otro con el CIS, pues, ya tenemos ahora los en CAPEX, evidentemente, por la consolidación de recursos virtuales. Y cómo controlamos nuestros OPEX, el forecasting hacia el futuro, etcétera, pues, con herramientas tipo VCOPS. Sin embargo, tenemos un pequeño problema en herramientas, es que no somos capaces de cuantificar, no somos capaces de traducir ese ahorro en recursos a una moneda, ¿vale? Es decir, no somos capaces de explicarlo a gente que no entiende nada de recursos, de ese ahorro en CPU, memoria, etcétera, sino entiende más de una cuenta de resultados, entiende más del dinero que vamos a ahorrar en cuanto a este CAPEX, a este OPEX, etcétera, ¿vale? Entonces, hay dos de estos, por ambas vertientes, tanto del lado de los partners como del lado de los clientes. El lado de los partners, pues, evidentemente, hablamos mucho de automatización, hablamos mucho de beneficios de ahorro en UPEX, etcétera, y la automatización que puede ir ligada a un OPEX. Pero no necesariamente, no somos capaces de cuantificarlo, no somos capaces de decir exactamente cuánto es que van a lograr ahorrar, ¿sí? Y por otro lado, los clientes, los clientes tienen el problema de no saber venderlo esto al CITIN, ¿vale? A los tíos, a CEOs, etcétera, pues, convencerles y decirles que esta herramienta se está adquiriendo por este motivo, ¿vale? Por ahorro de CAPEX, con estas cantidades, estas cifras, ¿sí? Entonces, la idea de la herramienta Infraestrasio Planner, muy apoyada con BCOPS, es analizar una base instalada, ¿vale? Una infraestructura física, analizar la cantidad de recursos, etcétera, con los que contamos, y mostrarnos los potenciales ahorros que podríamos llevar si es que seguimos las recomendaciones que nos da Infraestrasio Planner y BCOPS, ¿vale? Seguramente saldrán cifras de máquinas que están sobredimensionadas, no utilizadas, ahora comentaremos los detalles, y, pues, si optimizamos esos recursos, si los optimizamos, pues, podríamos conseguir un ahorro significativo en nuestro BCOPS, ¿vale? No deja de ser importante el traducirlo esto a un reporte, hay una presentación PowerPoint que se puede enviar por correo, etcétera, que es un reporte muy sencillo y muy fácil de entender, de tal manera que una persona de alto nivel, pues, pueda verlo y entenderlo fácilmente. El ahorro en dólares es este, que es ese idioma que realmente se suele hablar muchas veces para tomar ciertas decisiones, ¿vale? ¿Cuándo usar esta herramienta? Bueno, durante todo un ciclo de ventas, normalmente esto empieza desde el propósito de empezar, pues, en una fase entrante, entramos al proyecto, antes de hacer un POC, evaluamos la base instalada, vemos lo que tienen, pasamos a la fase de evaluación de un POC, de una prueba de concepto, durante un cierto tiempo, y al final, tanto al principio del POC como al final del POC, es cuando puede entrar realmente esta herramienta, el Virtual Infrastructure Planner, y darnos esas, mostrarnos los ahorros en CAPEX y en OPEX, y el retorno de inversión, y el total cost, ahorro en el sitio de nuestra infraestructura, ¿vale? El coste total de la infraestructura. Entonces, son los dos sitios en los cuales podemos ajustar esta herramienta en la fase de ventas. Entonces, creo que podría ser una herramienta muy útil, que podría ayudaros incluso a incrementar una venta. Hacer cross-selling, a selling, que es al fin y al cabo un poco lo que nos interesa tanto a vosotros, como a nosotros, como a los fabricantes, etc. Entonces, intentar mostrar a nuestros clientes que existen nuevos productos que les van a beneficiar a ellos, porque les hacen mucho más competitivos y más óptimos en sus trabajos, y al mismo tiempo nosotros lograrán una venta de productos distintos que no sean exfilios. ¿Ok? ¿Cuáles son los clientes potenciales? Pues, un poco los que no tienen DCOPS, que van a usar VTAM, ya contaré por qué, porque nos puede sugerir cuáles son las máquinas virtuales que pueden llegar a migrarse a entorno de VTAM. Futuro quizás de NSX, un NSX ya ha salido, esta transparencia es un pelín antigua, ¿vale? NSX ya está disponible para ciertos clientes, ¿vale? Y Consolidation Manager. Ok, los entornos suelen ser bastante grandes. Yo digo que esta herramienta se puede ajustar, es muy útil para poder ver los ahorros en CAPEX, OSEX, etc. Sin embargo, tiene mucho más sentido los clientes que tienen una base instalada bastante grande, que están muy situados a Cloud Suite, y qué decir de aquellos que estáis pensando en ofrecer un servicio de infraestructura en la nube, ¿vale? Un servicio de infraestructura virtual en la nube. Es necesario este tipo de herramientas. Está muy pensado para el Cloud Suite, para las... Pues también se podría ajustar, dependiendo de la base instalada, a otros autónomos más pequeños. Lo digo, lo recalco, puesto que las cifras se ven mucho más claras cuando tenemos infraestructuras grandes, ¿vale? Realmente se pueden ver los ahorros. Parece que se habla mucho más de Big Cloud Suite y del Software Defined Enterprise, ¿vale? El Data Center está ahí como algo... Un concepto pasado. Voy a explicar un poco en qué consiste la herramienta, ¿vale? Un poco este es el resumen principal de la herramienta, nos da un dashboard, y nos permite ver los ahorros que podemos conseguir, ahorros en CAPEX. Y luego podemos ir al detalle de los cálculos en cómputo y almacenamiento que se han hecho para darnos ese resultado y ese ahorro en CAPEX, ¿vale? Se puede entrar al detalle de uno a uno y se puede ir viendo la cuantificación de cada uno de esos elementos. En el resumen vemos cuánto se está ahorrando en la fase de cómputo. Aquí, para el ejemplo, pues, para llegar al millón y pico de dólares de ahorro, pues, 75.000 dólares se están ahorrando en la parte de cómputo, es decir, CPU memoria. Habrá seguramente una serie de máquinas virtuales a las cuales podemos reclamar ese recurso porque no lo están usando, o no hace falta ese recurso. Podéis imaginar que esto es clave o crítico para una empresa que está proveyendo servicios de infraestructura en la nube. Esto es crítico, esto es fundamental, ¿vale? Primero, saber cuánto le cuesta a él su infraestructura, saber cuánto tiene que cobrar a los clientes y cómo optimizar sus recursos para sacarle mucho más beneficio, ¿vale? Y también puede ser muy importante para una empresa normal, ¿vale? Inversación de una nube privada porque, al fin y al cabo, las máquinas virtuales, saber cuánto cuestan las máquinas virtuales es muy importante, ¿vale? El total costa a meses, cuánto nos cuesta, no solo lo que gastamos en invertir en hielo, sino también el mantener estas máquinas virtuales. Por otro lado, están los ahorros en cuanto a almacenamiento, también están ahí, que quizás son los más fuertes, ¿vale? Cuánto me cuesta por almacenamiento en terabytes, etc. Y luego puedo ir al detalle, hacer un rundown, lo que dice aquí, voy desplegando un poco la infraestructura, voy desplegando los valores más pequeños y puedo ir encontrando muchos, ¿vale? Y del virtual machine, oversight virtual machine, underside virtual machine. Y del virtual machine, por ejemplo, son las máquinas virtuales que están consumiendo muy pocos recursos, ¿vale? Entonces, podría ser que esas máquinas virtuales, etc., pues no se estén utilizando y podríamos reclamar todos los recursos que están haciendo uso. Oversight, sobre lo contrario, son las máquinas que hemos sobredimensionado, las que hemos dimensionado muy poco. Entonces, estas cifras nos las van sacando, nos van diciendo cuáles son las máquinas virtuales, y cuánto podemos llegar a ahorrar si es que pedimos sus recursos, los reclamamos, ¿sí? ¿De dónde salen estas cifras de undersize, oversize de la máquina virtual? Toda esta información sale de BCOPS. Y ahora en la demo lo mostraré, va a estar exactamente dónde está. Toda esta información la vais tratando de la herramienta de gestión y monitorización como es BCOPS. En el almacenamiento es muy parecido, pero son datos muy concretos de almacenamiento, como los snapshots, ¿vale? Si no he consolidado máquinas virtuales y tengo mucho almacenamiento, pues cuánto podría llegar a ahorrar si realizo esa consolidación. Y del virtual machine es el mismo caso, es de cómputo, pero más referido a almacenamiento, ¿vale? Power off virtual machine son las máquinas virtuales que han estado apagadas, ¿vale? También sale la información de BCOPS, ¿vale? Se entiende una máquina apagada, una máquina que, por ejemplo, vamos a entender que hemos estado trabajando con la herramienta por tres meses y durante esos tres meses una máquina, esa máquina virtual, se ha encendido un día. Entonces, de cara al BCOPS es una máquina que está apagada, porque realmente no interviene en el proceso de producción. Pero hay maneras de modificarlo, es decir, que sea el 100% durante los tres meses que esté realmente apagada. Aunque sea el 100% en un día, pues que no se entienda cómo máquina apagada. Pero todo eso se puede susceptibles a configurar de acuerdo a la sensibilidad que pueda llegar a tener en su entorno. Y lo nuevo, quizás, lo de la UVSAN, que es muy interesante y lo mostraré, que básicamente consiste en una recomendación de qué máquinas virtuales podrían migrarse a entornos de UVSAN. Recordar que UVSAN implica el no usar almacenamiento, no tener una cabina de discos, y utilizar o tirar del disco local del servidor. Sin embargo, la UVSAN tiene sus limitaciones en cuanto a carga de IOS. Entonces, a un determinado límite, se recomienda que las máquinas podrían ir a UVSAN. El perfecto ejemplo para UVSAN son los textos virtuales, cuya carga de IOS no es tan alta. El reporte importante, pues es un reporte muy sencillo, que es básicamente lo que se muestra en la demo, pero de alguna manera nos dice el millón. ¿En qué ahorramos? Pues en un ahorro de cómputo y ahorro de almacenamiento. Esta cifra y esta cifra. Es muy fácil de entender la suma de estas dos, pues no está esta. Entonces, el CEO puede ver, efectivamente, que tenemos que empezar a ubicar esas máquinas que no están siendo utilizadas, reclamar sus recursos y ser mucho más óptimos con nuestra infraestructura. Entonces, se pueden descargar los deportes y se pueden enviar, etc. Bueno, esta es una versión anterior, la apariencia hoy por hoy ha cambiado un pelín. Bueno, creo yo que lo más interesante es mostraros un poco la demo, en qué consiste esta herramienta. Y para ello voy a intentar compartir el navegador y mostraros un par de cosas. Bueno, lo primero, VCOPS, ¿vale? Lo había comentado anteriormente, toda la información que vamos a ir obteniendo de las máquinas virtuales sale a partir de VCOPS. Entonces, ¿cómo es que nos damos de alto o descargamos el infrastructure planer? Pues para ello quizás también merezca la pena que muestre un poco la infraestructura, para que nos hagamos una idea. Lo primero es ir a esta página, ¿vale? Esta es la página de VMware Infectation Planner V4Sale. La dirección es v.vmware.com.v6. Sign up. En esta página, pues la tendrán los partners y podréis dar de alta a los clientes, ¿vale? A cualquiera de vuestros clientes, pues los podéis ir rellenando los datos. Importante, la dirección de correo electrónico y se hace el registro. Habrá que autorizar, el usuario recibirá un correo muy parecido a este, ¿vale? Que le dice, welcome to VMware Infectation Planner. Entonces, pues ya se supone que ya está dentro, ¿sí? Luego el usuario tendrá que ir a otra página, que también la muestro aquí, ¿vale? Vamos a poner vmware.com. Y dentro de vmware.com, darle hasta en él, ¿sí? Entonces, el usuario se autentica con sus credenciales. Y, bueno, vamos a ver si sale la primera. Uh, creo que no. Aquí me estoy equivocando porque es ese. Ok. Vamos a ver. Este es lo que vería el cliente, ¿vale? Entonces, ya ha accedido a su empresa, es lo que tendría. La hace clic o puede crear, este es el acelmen que luego le daremos de alta. Y tendrá esto, esto está ahora mismo lleno en el mío. La apariencia que vería un usuario de cero, pues sería distinta, ¿vale? Estos son los pasos que tiene que seguir para poder tener Infectation Planner. Dentro de los pasos hay uno que es el de Downloading. Y en el de Downloading le da información para descargarse dos tipos de appliance. ¿Vale? Un appliance que solo contiene Infectation Planner y otro que contiene Infectation Planner más BCOPS. ¿Vale? Pues es mucho más fácil cuando hablamos de un cliente que ya tiene BCOPS instalado en su infraestructura. Así que lo único que hacemos es desplegar e instalar un Infectation Planner. ¿Vale? Esa fase la puede hacer el cliente y si no se ve capaz, pues también puede entrar, puede ayudarle el integrador. ¿Vale? Entonces, imaginaos que es la infraestructura que tiene el cliente. La manera de desplegar un appliance virtual es muy sencilla. El BCOPS, por un lado, ¿vale? Que lo desplegamos con PAEL, etcétera, con todos los pasos que hay que seguir. Se levanta, son dos más líneas virtuales que, no sé, espero que todos lo sepáis. ¿Vale? Porque hicimos mucho énfasis en esta herramienta en el pasado. Pero, pues, la herramienta de gestión y monitorización de VMware. Y la nueva es Infectation Planner, que es esta. ¿Vale? No es más que otra máquina virtual. Hay que descargarla desde esa página. Una vez descargada, el usuario o el cliente lo que hará para implementarlo en su infraestructura. El darlo de alta a la configuración, etcétera, pues sería bueno que ya el partner, pues, intervenga o ayude al cliente y le diga cómo tiene que darlo de alta. Básicamente, son tres pasos más que hay que habilitar el Vicente Server y darle conectividad contra el Vicente Operations Manager. ¿Vale? Luego de ello, por dejarlo monitorizando durante dos semanas. Y en dos semanas aproximadamente, esta herramienta ya es capaz de darnos información concluyente. Bueno, no concluyente, pero una información suficiente como para poder ver el beneficio. ¿Sí? Bueno, voy a hacer un logout de esta sesión para mostraros otra vista que podría tener el propio partner. Dentro de la misma página del vip.vip.com, voy a hacer el sign-in con mi otra cuenta que la tengo por aquí. Voy a hacer el sign-in con mi otra cuenta que la tengo por aquí. Voy a hacer la primera. autenticación. Y si hago clic en ella, pues, obtengo el deporte. El deporte del que hablábamos anteriormente. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos son los ahorros? 120.000 dólares, etcétera. Y cuánto se está dando el cómputo, cuánto se está dando el almacenamiento y cuánto el networking. ¿Vale? La suma de todo ello, pues, es lo que me da esta cifra total. ¿Sí? Entonces, es muy sencillo. En principio, ya lo tengo cuantificado todos los recursos, todos los ahorros de eficiencia que me estaban mostrando mi herramienta de vip.com. ¿Sí? ¿De dónde vienen estas cifras? Estas cantidades cuantificadas, estas cantidades que son recursos y luego la cuantificación, el dólar. Pues, la cuantificación, pues, lo explicamos una o una. ¿Vale? El Compute Overview se comprende de tres valores. ¿Vale? Es el Oversight Virtual Machine y el Virtual Machine y el Sillow Classes. Como lo dije anteriormente, toda la información la saca de VCOPS. Así que, si voy a VCOPS, me autentico contra la infraestructura. ¿Sí? VCOPS es la herramienta en la que nos muestran los parámetros de Helping, la monitorización, el consumo, la capacidad o el riesgo, ¿vale? Porque también hay herramientas de compliance, de aplicativos, para ver si los parques de las máquinas virtuales son seguros, etc. Pero, sobre todo, la capacidad, hasta cuánto podemos crecer. Y la eficiencia, ¿vale? El tercer parámetro de eficiencia nos dice qué tan eficientes somos en nuestra infraestructura física y si estamos haciendo uso adecuado de nuestros recursos. ¿Vale? En concreto, estos. Pues, aquí me dice una cantidad de CPU, de memoria, de disco, etc. que te pueden llegar a reclamar. Entonces, esto es una cantidad de recursos que nos estoy desperdiciando o que no estoy haciendo un buen uso de ellos. ¿Vale? Entonces, la idea, básicamente, de Interstax True Planner es simplemente darle una cifra monetaria a estos valores. ¿Sí? Y, bueno, ¿de dónde sale el oversight, etc.? Pues, dentro de VCOPS tenemos la posibilidad de crear políticas. ¿Sí? Hay una política por defecto. Se pueden agregar políticas de acuerdo a la sensibilidad de nuestro entorno físico. ¿Vale? Eso lo podemos ver. Y asociarlo a distintos grupos en VCOPS, que es lo bueno. Cada grupo en VCOPS podría ser una compañía que estamos ofreciendo como cliente en la nube. ¿Vale? Pero voy a modificar la política por defecto. Y me voy a sacar estos parámetros de current space rate, 3 schools. ¿Vale? En que me dice, power of, ¿qué se entiende por una máquina virtual apagada? ¿Qué se entiende por una máquina virtual como ideal virtual machine? ¿Sí? Estas características, pues, todos estos valores son susceptibles a cambiarse de VCOPS. Estos son los que están por defecto. Y si con ellos estamos bien, genial. Si mi infraestructura veo que tiene otro nivel de sensibilidad, pues, pues, los puedo ir modificando o cambiando. ¿Vale? Oversight virtual machine. Lo propio. Undersight virtual machine. También tiene dos valores. Y una más, lo que se entiende por máquinas expresales. ¿Vale? Fíjate, por ejemplo, el power of. Aquí, una máquina virtual se entiende que el 90% de la muestra ha estado apagada. Lo que decía, pues, en tres meses se han encendido dos días la máquina virtual. Pues, para VCOPS, en esas condiciones, es que no es una máquina encendida. Es una máquina apagada, aunque se haya encendido dos veces. Si lo ponemos esto al 100%, pues, evidentemente, controlaría que los tres meses la máquina virtual haya estado apagada. ¿Vale? Y es lo mismo con el virtual machine. Es decir, que el 90% del tiempo ha estado siempre consumiendo por menos que el de 100 milagresios, el 20 KBPS en I o de disco. Y un KBPS en cuanto a I o de VCO. ¿Vale? Entonces, es un poco, estas cifras son completamente modificables. Se pueden cambiar de acuerdo a la sensibilidad de nuestra infraestructura o a la de nuestros clientes. Porque pueden crearse varias políticas y asociarlas a distintos grupos. Cada grupo podría representar a un cliente en Claudio. ¿Sí? Entonces, estas cifras vienen de VCOPS, realmente. Todas las cifras de Oversize, Idle, Idle, Virtual Machine. ¿Sí? Y lo que está haciendo la herramienta de imprestar sus planes, realmente, es darle un precio. Un precio que podemos llegar a configurar. ¿Vale? Fijaros que el coste somos capaces de modificar. Show Cost and Finder. Pues, aquí tenéis la parte de cómputo, la de almacenamiento, lo de la VSAN, el network, que ahora os explicaré qué consiste. Lo podéis editar y darle el precio que veáis conveniente. ¿Vale? Están algunas fórmulas un poco más sencillas que nos van diciendo cómo está obteniendo esas cifras de ahorro en CPU. Entonces, el precio, el valor por cada cost, el precio, el número de cost, cuántas máquinas virtuales están almacenando por cost, etc. Todo eso se puede llegar a configurar. ¿Vale? Sobre todo, darle los precios. Es exactamente lo mismo en almacenamiento. En VSAN es un poco más complejo sacar el valor porque en VSAN, pues, bueno, se entiende de que es una mezcla entre dos almacenamientos. Uno que va por solo disco normal y otro es disco de estado sólido. Entonces, el disco de estado sólido es el 10%, etc. Pues, nos han hecho la fórmula un poco más sencilla y nos son capaces de cuantificar cuál es el ahorro si usamos una VSAN. ¿Vale? Si consigamos una VSAN. Bueno, y el network, esto ahora lo explico un poco más abajo. Es mucho más fácil de entender. Se va mucho más referido a firewalls, ¿vale? Cuando se habla de Zillow Clusters. ¿Vale? Por algún motivo, pues, tenemos Clusters que están separados, Clusters de tres servidores o cinco servidores, imaginaos, que van divididos por Firewalls. ¿Vale? Entonces, lo que podríamos hacer es quitar el Firewall y unificar, hacer el Cluster mucho más grande y crear las políticas de Firewall a nivel lógico. Para ello está NSX en la siguiente dirección o tirar del actual, del Cloud Network and Security, ¿sí? Que es con lo que se cuenta hoy por hoy. Bueno, NSX también ha salido con los Firewalls o fabricantes de Firewalls que soporten la API de NSX, pues, sí se podría trabajar. Entonces, ahí nos dicen, pues, ¿quiste el carbón físico, unifica y hazlo a nivel lógico? Pues, ahí también tenemos un ahogo en los filoplastes que se llaman así. ¿Vale? En la parte de almacenamiento es un poco, es muy similar a lo que contábamos anteriormente. Aquí tenemos la cantidad de almacenamiento que he logrado ahorrar, etc. Los gigabytes, todas estas cifras han salido una vez más, lo insisto, de V-Cores. Me dice cuál es el, puedo entrar al detalle, no solo a descripción, almacenamiento compartido, cuánto podría llegar a ahorrar en ello. Fijaros que aquí hay unas cosas que se van asumiendo, que es interesante decirlo por defecto, las 1.500 dios por terabyte. Es lo que se dice que si se tiene, si se supera las 1.500 dios por terabyte, se dice que es una infraestructura que debería ir en almacenamiento en cabina, ¿vale? En función a un pie. Si es menos de 1.500 dios por terabyte, esa máquina virtual es susceptible a migrarla avisando. ¿Vale? Entonces también nos puede sacar ese tipo de deporte. Espacio consumido, espacio estimado de ahorro que podríamos llegar a tener si reclamamos ese recurso. Fijaros que incluso nos saca el nombre de las máquinas virtuales. ¿Vale? La cantidad de espacio de discos que está asignado y cuánto ha sido el pico de dios que han tenido, ¿sí? Y el pico de dios por terabyte. Entonces, a primera vista podríamos ver que ninguna de estas máquinas supera 2.500 dios. Pero bueno, estoy en un entorno de demo en el cual estas máquinas no siempre están trabajando. Habría que verlo esto en una reproducción. Las que suelen mantener dios bajos suelen ser los textos virtuales, ¿vale? Y estas son las que intentaríamos migrar a OBSAN. Esto se puede exportar en cualquier momento. Máquinas virtuales que tengan snapshots. Pues si voy reclamando el snapshots de esas máquinas virtuales, pues cuánto podría llegar a usar en el espacio de disco y cuánto se traduce esto en dinero. Y de virtual machines es un poco lo mismo que en la parte de cómputo. Aquellas que durante toda su vida no han utilizado, no han hecho uso del disco y muy poca ello. Y las máquinas que directamente las tengo apagadas. Que las podría reclamar, 25 máquinas virtuales que han estado apagadas y están ocupando 130 gigas. Entonces, podría reclamar todo ese espacio y sería un ahorro. El network, tengo el estilo clusters, que en este caso, pues básicamente es el firewall. ¿Vale? Quitar el firewall, lo he dicho anteriormente. ¿Cuántos hosts se podría reclamar? Uno, dos. En un entorno de producción se puede ver mucho más claro. Yo tenía antes dos clusters, los he vuelto a apuntar para que, bueno, se vea alguna cifra. Pero, básicamente, me dice, pues, juntar más hosts en un solo cluster, no tener tantos clusters separados, por firewalls. Y los firewalls, en lugar de tenerlos físicos a nivel lógico, podríamos hacer un firewall a nivel lógico. Y tendríamos mucho más beneficio porque hacemos mejor uso de todas nuestras tarjetas de física en los servidores. ¿Vale? Con lo cual, pues, incrementa el número de tarjetas de física y ahí hay un ahorro. ¿Vale? Estamos siendo mucho más óptimos en ese sentido. ¿Vale? En la parte de operaciones, porque todo esto es CAPEX, el OPEX, bueno, el OPEX va muy referido a la eficiencia de las máquinas virtuales. Porque el OPEX es muy difícil de calcular. Como bien lo sabéis, hay muchas variables que intervienen en el proceso operativo que no se están tomando en cuenta. Sin embargo, pues, todo lo que va de cara a la máquina virtual sí se toma en cuenta. ¿Vale? Si estamos partiendo de una máquina virtual eficiente o no. ¿Vale? Imaginadnos que es sobredimensionada una máquina virtual con 8 gigas y 4 CPUs, cuando en realidad solo necesita 4 gigas y 2 CPUs. ¿Vale? Entonces, estoy partiendo de una base ineficiente. Eso sí es capaz, le también te de decirlo inmediatamente y cómo modificarlo para obtener beneficio. ¿Vale? Entonces, es que el único parámetro de operativo es el cómputo en cuanto a underside virtual machine se define. Bueno, más cosillas. En la parte de settings, ¿vale? Tengo lo que comentaba anteriormente, el IDE, el que se llama el Unique Assessment Key, el identificativo con el cual se va a tomar todos los datos. Importante, que no se nos olvide, todos estos datos los recogen e infraestructura física y el cálculo lo hace la propiedad de VMware en la página deepdmware.com, que es donde nos da el deporte. ¿Vale? Este es el VMware que nos está dando el deporte de la cuantificación de costes. Para sacar estos datos, pues, se tiene que enviar información desde la infraestructura hasta esta página web. Pues, eso es cierto. Sin embargo, al momento de hacerlo, hay acuerdos que nos aseguran de que no se van a tomar, totalmente regulados por ley, etcétera, que no se van a tomar información sensible de la empresa. ¿Vale? Lo único que se toma son estadísticas de consumo de recursos en CPU, memoria, etcétera, para poder cuantificarlo. La información que realmente extracta a DICOPs. ¿Vale? Y no así direcciones IPs, ni políticas de firewall que pueda tener la empresa, ni ningún tipo de configuración de ese tipo que no sea necesaria para sacar ese tipo de cálculos. ¿Vale? Eso es importante comentarlo. Bueno, se puede hacer administración delegada. Se pueden hacer más públicos los informes para que lo pueda ver el partner o el cliente final. Pero lo que yo quería ir es esta parte, el download report. ¿Vale? Podemos hacer un download de un reporte. ¿Vale? Y voy a descargar el ejemplo. ¿Vale? De uno de estos reportes que sale en un formato PDF. ¿Sí? Entonces, ahí lo tengo. Voy a abrir el PDF. ¿Vale? Y en el PDF, pues, tengo un poco el ACNE, el nombre de la empresa, por quien se ha hecho el informe, el 27 del 2014, que es el día de hoy. ¿Vale? Entonces, si me voy al report, lo que veo son, pues, un poco la introducción y tal. Eso sí, en un perfecto inglés, pues, me dice el resumen de la infraestructura física, cuántos fícentes tengo, cuántos clases tengo, cuántas máquinas virtuales tengo en infraestructura. Entonces, me da un reporte de total de ahorros. ¿Vale? Total de ahorros en cuanto a cómputo, es decir, CPU memoria. Si optimizamos a CPU y la memoria, podemos hablarnos de 20.000 dólares. ¿Vale? Si optimizamos nuestros recursos en almacenamiento, el ahorro sería de 1.299 dólares. Si optimizamos los recursos en dev, el ahorro sería de 80.000 dólares, etc. ¿Vale? Entonces, me va sacando el ID del virtual machine, oversight, los estilo clases, ya un poquito entrando más en detalle. ¿Vale? ¿Sí? En la parte de almacenamiento, los snapshots, ID del virtual machine, de cuántos snapshots, las máquinas virtuales apagadas, las que podemos y podríamos llegar a migrar a BISAN. ¿Sí? Y me saca un resumen en ese sentido. Es un reporte muy sencillo, como podéis ver, pero de una sola vista sí que me muestra los ahorros que podría conllevar si hago uso de esta herramienta. Sí, básicamente, al final, esto es lo que quería mostraros. Es muy sencilla la herramienta y, pues, yo la veo bastante útil posicionar este tipo de herramientas. Sobre todo en clientes, que identifiquemos que tiene una base instalada bastante grande. ¿Sí? Podríamos pensar también que es una herramienta que nos ayuda a hacer upselling y crossselling de otro tipo de productos. ¿Vale? Que son, pues, lo que detectan nuestra cuenta de resultados. ¿Sí? Podemos, tenemos la disponibilidad de hacer pruebas en vuestros clientes, ¿vale? Si lo consideráis, si veis que hay algún cliente que pueda interesar o potencial, es decir, si os estáis imaginando alguno en que podría encajar esta solución. Al ser las primeras, pues, siempre estamos dispuestos desde Wessconafina, pues, para echaros un cable y ayudaros en la instalación, atacar los informes, interpretarlos junto con el cliente, etc. ¿Vale? Que tenéis todo el apoyo de parte nuestra. ¿Sí? Y creo que no tengo otra cosa más que contaros. Espero que haya quedado claro, sobre todo, para lo que sirve la herramienta. Los otros detalles que he ido contando, pues, también, por lo menos que nos tenemos con los importantes, el VCOs, la importancia que tienen, tener una infraestructura. Y aquellos clientes que ya tienen VCOs, pues, son los primeros en los que podremos pensar en que esta herramienta sería el siguiente paso. Es gratuita, es gratuita, entonces, y nos dan los informes que son bastante interesantes. ¿Vale? Y también, que no se me olvide, invitaros al 13 de marzo, tenemos nuestro evento, el Data Center Day. Estaremos, pues, con muchos fabricantes que se integran a VMware, estaremos hablando mucho de virtualización. Hablaremos una vez más de estas herramientas, ¿vale? Y, pues, también un poco más sobre VCOs. Lo nuevo que está atacando, lo nuevo que va a atacar en las secciones futuras. Y sobre la nube, se hablará mucho, mucho enfocado a la nube. ¿Vale? Creo que es ahora, hoy por hoy, lo que más les interesa escuchar a los clientes por el tema de contención de costes, justamente. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Estoy dispuesto a contestarla. ¿Sí? Me la podéis hacer levantando la mano en el aplicativo o directamente al chat-in, ¿vale? Que también estoy a la vista del chat-in y contesto mi pregunta. ¿Sí? No sé si ha quedado claro. Bueno, si no hay preguntas, pues, simplemente agradecer a todos el haber asistido. Y, pues, tenéis mi correo también para cualquier cosilla. Es en que lo he puesto por aquí, roger.banca.arrobafina.es. Si tenéis alguna pregunta, duda o si queréis apoyo por parte nuestra para poder hablar de este producto en los clientes. O mejor aún, si es implementarlo en aquellos que creamos que realmente puede serles muy, muy útil o muy conveniente. ¿Vale? Pues, muchas gracias por haberme dedicado esta horita y espero que haya sido provechoso, por lo menos, en la parte de la información. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.